Un deportivo Soy muy tranquilo y muy agradecido Con todo aquel que un día me brindo su amistad El real no habla, evita sus palabras Las acciones hablan, eso da más por hablar Hoy voy por mi camino, los pies firmes en el piso Cien veces me he caído y no me pienso doblar En mi mente mi hermano, nunca he de olvidarlo Aquí seguimos fuertes, un día me las va a cobrar El real no habla, evita sus palabras Las acciones hablan, eso da más por hablar Hoy voy por mi camino, los pies firmes en el piso Cien veces me he caído y no me pienso doblar En mi mente mi hermano, nunca he de olvidarlo Aquí seguimos fuertes, un día me las va a cobrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!